Los noches, que Dios te sirva, Jesús, Jesús, sabes que te vengo, en mi barra, mi barro y espalas, y a los corredes, y en mi trabajo. Los noches, flexiones, y en mi barra, si te vengo, los blacks, y a los pompones, y en mi barra, mi barra y confalamos a Dal componentes de su práctica. ¡Gracias!